Los alumnos de cuarto grado del Colegio Privado Mecenas realizaron la promesa de lealtad a la bandera argentina. Prometen defenderla, respetarla y amarla, con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que fueran nuestros suegros y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos, sus valores, permanentes e irrenunciables. ¡Sí, monedos! Bueno, día especial para la comunidad educativa del Colegio Mecenas. Muy especial, ya que vamos a estar recordando la figura del General Manuel Belgrano, Proser que hizo tanto por la educación y por ahí los chicos no conocen tanto de él y también obviamente homenajeando a su máxima obra, nuestra enseña nacional. ¿Trabajaron durante todo el mes para poder verlo hoy en este acto? Así es, trabajaron con la biografía del General, trabajaron también qué es prometerle lealtad a la bandera, qué es para ellos y qué sienten ellos al prometerle lealtad a su enseña patria. ¿Qué sienten ellos, señor? Valga la redundancia. Y ellos sienten felicidad, decían, orgullo. Otros dicen, nos estamos haciendo grandes y de eso se trata. Es su primer compromiso con la patria, donde ellos asumen, digamos, eso de ser respetuosos con los símbolos patrios, con sus familias, con sus docentes, con sus compañeros. En un horario especial para que la familia entera de estos niños puedan acompañarlos. Así es, Rosana, hace años hacemos en este horario para que el padre venga cómodo y disfrute realmente de este acontecimiento tan importante para los chicos y para la familia, obvio para nosotros también. ¿Balance que se puede hacer de las actividades de este nivel primario en este primer semestre del año? Es sumamente positivo, obviamente que queda mucho todavía por hacer, por trabajar, siempre buscando mejorar las prácticas docentes, desde la enseñanza, desde los recursos, desde los valores, siempre apostando por más y mejor.